Gloria, gloria Adorable corazón, sagrado corazón de Jesús, fuente y manantial De todos los bienes, a ti sea la gloria, a ti toda la gloria Gloria, gloria Refugio de los corazones, arca de la nueva alianza Torre, murada y almenada, ciudad de asilo seguro Divino corazón de Jesús Adorable corazón, sagrado corazón de Jesús, fuente y manantial De todos los bienes, a ti sea la gloria, a ti toda la gloria Gloria, gloria Adorable corazón, sagrado corazón de Jesús, fuente y manantial De todos los bienes, a ti sea la gloria, a ti toda la gloria 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 Gracias por ver el video.